Bueno, pues ahora me encuentro en el Cerro de las Mitras y vamos a intentar subir hacia lo que eran las minas de mármol. No está muy bien señalizado, pero la verdad es que el sendero está bien creado, así que hasta ahorita no he tenido problema. Llegó esta bifurcación, pero bueno, aquí ya me encuentro el primer señalamiento, así que allá están otros listones. Pues hemos llegado aquí al Mirador de la Palma, entonces aquí tienes una vista fantástica. Se ve por supuesto todo Cumbres, la mina, pues ya casi llegamos, ahí se alcanzan a ver. Aquí también hay otras minas, entonces pues ya no fue necesario ir a las de allá, pero creo que también va a estar interesante. Pues aquí estamos llegando a una de las minas, aquí era donde sacaban mármol, es puro mármol. Y aquí se ve cómo fueron dejando estas como columnas para que no se colapsara. Buena experiencia esta acá de las minas de mármol, bueno una vista espectacular de toda la ciudad. Pues fueron dos horitas y más o menos por ahí es a donde llegamos.